que si Arturo Carmona cada vez se ve más oscuridad en él dentro de la casa de los famosos no es una persona luminosa la verdad siempre está como conjeta siempre está reclamándole a esta chava este la ha tratado mal ha tenido algunos algunos como arranques medio medio misóginos de tú cállate de de por qué estás hablando con un hombre dentro de la casa si estás conmigo y dices tú pues qué le pasa a este muchacho no bueno este señor este y luego yo lo vi hablando mal de diego soldano también del nuevo integrante por lo que ya te había contado yo desde que se pasean calzones diego y entonces Arturo Carmona dice es que qué falta de respeto qué falta de respeto para las mujeres que están con pareja dentro de la casa qué falta de respeto para las mujeres que andan viendo ahí pasar a diego soldano es un show de televisión mi Carmona exactamente este si supiera que sus vídeos cuando las cuando se está cambiando cuando está en calzones Carmona son los más virales en tiktok son los son los vídeos que la gente se fija es que a ver ellos siento que a veces o no entienden o le hacen al que no entienden porque la casa de los famosos su sinónimo tendría que ser morbo claro es morbo absoluto o sea ellos entraron al lugar más morboso de la televisión hispana desde que está el baño ahí que lo puedes ver desde que está el tocador los vestidos donde duermen de que estamos hablando desde que los estás viendo comer total o sea hay gente que los ve para que hay que a ver cómo comen cómo se comportan qué hacen que no o sea es un morbo cada minuto son 24 no salió medio mochila Carmona o sea es un 24 7 de morbosidad vamos a ser honestos la gente no ve la casa de los famosos ni para instruirse ni para educarse ni para ni para entender ni para sensibilizarse ni para para morbo esto se llama morbo para que se va a ver cómo se pelean por un pan por una por una los cuerpos para ver los cuerpos las imperfecciones las caras sin maquillaje eso es la casa de los famosos o vamos a jugar a otra o vamos a hacernos tontos y vamos a creer que no y entonces digo soldano entró al juego diego soldano sabe que el que enseña vende y entonces él tiene muy buen cuerpo es muy galán pues quiere vender eso mira dice ernesto raúl queremos más vídeos así en calzones exacto por favor a mí los vídeos que me han mandado por ejemplo que me han compartido mis amigos a través de los chats que tengo con ellos de la casa de los famosos siempre son de 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 tal en este peleando o tal en calzones eso es lo que vende o el pleito o el cuerpo punto no entonces arturo carmona por favor pues a dónde crees que entraste no entonces me cayó muy mal arturo carmona cuando escondió la comida y se lo pilló se la roba se la echa en el se la está robando no la verdad es que pues si ya se la echa en el calzón y a quién se la va a reclamar a ver quién va a sacar de ahí mismo que el rey grupero ahí a ver esa parte ya toda mosqueada ya comete la carmona hubo nominados no a ver ahí les digo quiénes son los nominados anoche fue noche de nominación ah pues es que anoche fue este cómo se dice jueves no exacto y entonces los jueves son de nominación nominados los nominados fueron ay dios dónde está acá está samira a la que se peleó con con pati diego diego está nominado los dos nuevos rey grupero y jose quieren sacar a los nuevos no sí a ver entonces nominado nominados samira diego rey grupero y jose rey grupero siempre está nominado no este y de esos cuatro los líderes que creo que son dos tendrán que salvar a uno no entonces van a quedar de esos van a quedar tres y vamos a ver pero tanto que se quejan de carmona bueno no sea dentro de la casa pero por fuera si es una quejadera y no lo nominan nominado no como que primero es como ay espérate ahorita vamos por ti carmona primero vamos por el rey grupero así como con carla fanini ahorita que terminamos con lo de maxín seguimos contigo y lo más risa como tienen estas conversaciones largas largas de peleando por la comida y entonces ahí ves a pati navidad no pues es que yo partí esto pero yo partí un chile pero es que luego no pero yo le di la tres cuartos a quién sabe quién y ahí dices ya 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 es comida ya ya se la cosa ya se la comieron no alex pero aquí tú estás en la abundancia pero ya ellos están en lo más raquítico deja que no tuvieras nada imagínate yo ahí dentro de la casa nos vamos dándoles artenazos donde esté sin comida te peleas hasta por un vasito de agua hoy se cumplen siete años de la muerte de carlos cámara dice la princesita hay el gran el gran actor carlos carlos cámara el papá no sí el villanazo el villanazo de novelas el villano de diana salazar ándale si es cierto salía pelón 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 sí oye que fíjate que es muy 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 curioso porque diana salazar ahora que la repitieron no funcionó no fue un fracaso la repetición y pero es súper viral o sea sigue siendo súper viral se usa para muchos memes para muchos vídeos así de que hay cuando veo la foto de mi de mi ex con su nueva pareja y entonces salen los ojos amarillos porque ella está viendo una foto y se convirtió muy memeable como decía salinas sí puede puede no tener tanto rating en su repetición pero a la gente le encanta y es que una cosa es el impacto en redes sociales y otra cosa es el encendido en la tele lucía méndez lo que haga y lo que haya hecho oye que viste que 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 lucía méndez ya se contentó con dulce pues es que cómo nos iba a contentar si fue hasta miami seguramente a decirle lucía yo no quería perdóname estamos hablando dispénsame nos encontré como dices tú dispénsame dispénsame pues es que a ver la semana pasada dulce en una rueda de prensa anunciando grandiosas que ya está se va a ir de de grandiosas resulta que el productor que es bien lioso bien bien quien sabe cómo este sale y dice que no que la idea de siempre reinas del reality de netflix donde estuvo lucía méndez fue idea de él y que entonces lucía de ahí se inspiró y de ahí agarró la idea y la fue a vender a netflix y yo ya les expliqué porque hablé con lucía méndez y les expliqué que no que ni siquiera un proyecto que presentó lucía a lucía le hablaron para que fuera el proyecto pero ya no lo presentó entonces pudo robar la idea y total que ella me dijo a mí a mí la que me sorprende es dulce porque son muy amigas de toda la vida muy amigas son muy cercanas siempre se han llevado bien y dulce ahí si bien no habló tampoco paró en seco a hugo mejuto no entonces ya hay una imagen de dulce en florida con con lucía este ya se reconciliaron de alguna manera de este que pudo ser una fractura lo aclararon a tiempo y ya todo bien no exacto que así debe de ser saludos hasta campeche donde nos ve katia con un calorón infernal dice nadie a poco ahora le ahorita es temporada de carnavales no de en todos lados ha habido carnaval de mazatlán carnaval de este veracruz ahí sabes quién estaba aún en mazatlán estuvo una de estas cantantes de los setentas de en mazatlán ajá de los setentas de las de las de eeuu que en la música disco no me acuerdo ajá la de i will serve ajá sí 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 está la más emblemática sí es oye pero aparte es padrísimo escuchar esa música o no está viendo una imagen de cuando en la academia trajeron agua y mc y las pipos bueno más bien vi las pipos que cantaron agua y mc